En el día, te levaste hasta el cielo con un solo beso Y te confieso desde el amor sincero Y te lo voy a resistir a mi corazón Estoy seguro de que eres tú En el amor, a ver que me vives En el amor, a ver que me vives